Este es una excelente decisión porque fortalece las capacidades de los funcionarios, trabajadores de los gobiernos locales. Canal 9 de la Ciudad de Chipián, respecto a este curso-taller, ¿qué puede dar a conocer? Bueno, estamos en estos momentos desarrollando el diplomado en identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Este diplomado lo estamos realizando en el marco del proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales en la gestión de la inversión pública. Se desarrolla con los gobiernos locales de la cuenca del Jequetepec. Es una de las actividades fundamentales por las cuales la Asociación de Desarrollo RestorNAC está trabajando conjuntamente con los gobiernos locales de esta zona. Muy bien, estamos en cuanto se refiere al diplomado. Vamos a conversar en esta oportunidad con el gerente de la Municipalidad Provincial del Pacasmayo, Walter Nicho. Muy buenas noches, Canal 9 de la Ciudad de Chipián. ¿Tu opinión respecto a este tema que se viene desarrollando acá? Bien, para indicarle, amigo pederista, que el curso que venimos desarrollando constituye una gran oportunidad a todos los municipios, gobiernos municipales de nuestro Valle Jequetepec, para que podamos desarrollar capacidades, los profesionales que venimos aportando. ¿Qué experiencia ha podido rescatar hasta el momento de ese diplomado con la participación de las diferentes municipalidades de ambas provincias? Bueno, lo primero que podemos rescatar es el nivel de integración de los grupos, de los equipos técnicos, en donde cada uno de nosotros hemos propuesto una alternativa de proyecto, y más aún nosotros como municipalidad traemos una idea para desarrollar, es una idea identificada por la sociedad civil y que lo vamos a transformar en perigil de proyecto, y eso más aún tiene un financiamiento. Entonces está definido que vamos a sacar un producto de este taller, de este diplomado de cinco meses. O sea que virtualmente vamos a aportar también a la municipalidad parte de la inversión que hace con nosotros. Con nuestro proyecto pretendemos alcanzar tres grandes resultados que van en conjunto a mejorar sustancialmente el uso de los escasos dineros que maneja nuestros gobiernos locales. En primer lugar, vamos a capacitar a los funcionarios municipales en los manejos de estos proyectos de inversión pública. Vamos a formar formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública. ¿Cuántas municipalidades están presentándose en esta oportunidad? En estos momentos estamos trabajando a nivel de dos regiones, de seis provincias, y de cinco gobiernos provinciales. Tenemos también trabajo con once municipalidades distritales. ¿Este trabajo que viene desarrollando la Asociación de Desarrollo Sociales, ¿van a continuar? Este diplomado es una de las primeras actividades que se va a desarrollar durante cinco meses. Es un diplomado que lo estamos desarrollando en la Alianza Estratégica de la Universidad Nacional de Trujillo. Es un diplomado de alto nivel y vamos a, al término de este diplomado, vamos a tener proyectos de inversión pública que puedan ser inscritos en el banco de proyectos. En esta oportunidad estamos con el alcalde de Poloneo, Alberto Aguirre Calderón. ¿Cuál es su apreciación respecto a este diplomado que se está realizando por parte de la Asociación Lesona Canal 9 de Chepén? Bueno, antes de todo, te quiero agradecer al Estonat por haber tenido esta iniciativa de llevar capacitación a los gobiernos locales, ¿no? La Municipalidad de Pueblo Nuevo, estamos participando dos empleados públicos para capacitarse en este que es el curso de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Muy interesante porque nuestra Municipalidad de Pueblo Nuevo recién ha entrado al ESMIR, tenemos solamente tres, cuatro meses y tenemos que enriquecer de más conocimiento para ser más eficientes, para que nuestros proyectos tengan sostenibilidad a través del tiempo. Gracias a Lesona. Canal 9 de la ciudad de Chepén, gracias por estar acá, su saludo. ¿Y qué le parece la opinión con respecto al trabajo que viene celebrando la Asociación Lesona? Ante todo, muchísimas gracias y un saludo muy especial a Canal 9 de la ciudad de Chepén. Bueno, el trabajo que nosotros ahorita venimos realizando para nosotros es de mucha importancia, ya que nos va a permitir esto aprovechar de una forma más ordenada, todos los medios económicos que nos abona el Estado a las cuentas municipales, ¿no? Y para nosotros también es una experiencia muy buena compartir con todos nuestros hermanos de la cuenta baja de Iquetepec. Las enfermedades infectocontagiosas y el deterioro del medio ambiente en las ciudades de Chepén, Guadalupe, Pueblo Nuevo y Pacanga, es a partir de lo que les comentaba de los residuos históricos. Entonces, una vez identificado este problema, nosotros vemos cuáles son las causas que nos han llevado a tener este problema dentro de nuestro ámbito territorial y encontramos dos fuentes fundamentales como causa. El primero es la mala gestión de los residuos sólidos y la falta de política de salud. Y esto se debe a que no tenemos un espacio consolidado donde podamos arrojar en forma ordenada estos residuos sólidos. Al abordar la otra parte que se llama la falta de política de salud como agenda municipal, es que los gobiernos locales todavía no se han puesto a pensar que esto es un grave problema y es un grave problema que atenta contra la salud. ¿Y por qué se debe a que no hay política de salud como agenda municipal? Se debe a que durante todo el tiempo de nuestro proceso educativo no se ha considerado el tema ambiental. Y las instituciones educativas hasta ahora abordan el problema ambiental solamente como una parte enunciativa, no como un problema, y un problema que atañe a las autoridades municipales, a la sociedad civil organizada. Por otro lado, dentro de las faltas de políticas en la agenda municipal, se encuentra que no hay una conciencia cívica frente a los diversos problemas que existen dentro de la gestión municipal.